¿Por qué cuando entramos en el metro hay un muy desagradable viento? Un vídeo de un muy despeinado de Los Roques para Madrid Secreto. Este viento está originado en el 99% de los casos por efectivamente los trenes. Hay un concepto físico que se llama el efecto pistón, aplicado en este caso que cuando entra un tren a la estación, empuja una cantidad de X de aire, genera un viento y nos despeinamos. Lo mismo ocurre cuando se va, succiona el aire de detrás y hasta luego. Pequeña anotación, también puede haber viento por el viento de fuera. Pero eso no solo pasa si las entradas de la estación están una enfrente de la otra o si está en un alto, o en algún ejemplo concreto como Marqués de Vadillo, que literalmente tiene varias filas de puertas, porque si no tremendo huracán. Por lo tanto, si quieres evitar dramas y lloros, una gorrita o mucho laca y se acabó. Un besito.